Bueno, estoy con Lucas Pitinari. Lucas, ¿cuánto influyó que en la semana te probó por Velázquez, que tuvo angina y fiebre, a vos y a Carrera? No, el técnico prueba en la semana, busca variantes y él es el encargado después de decidir quiénes son los 11 que él considera que está mejor. El resto estaremos a disposición si en algún momento del partido el técnico lo requiere. Empezaron perdiendo, después le dieron vuelta, se fueron entre tiempo 2 a 1. ¿Qué les dijo en el entre tiempo el técnico? No, que habíamos hecho un gran esfuerzo, por ahí habíamos tenido una desatención en una jugada de pelota parada en donde nos encontramos en desventaja. Y después necesitábamos ir a buscarlo, el equipo demostró que tiene mucha personalidad, generó situaciones, llegó al empate y lamentablemente en una jugada desafortunada en la que tenemos una distracción y contra estos rivales no se puede tener, no pudimos aguantar la ventaja que habíamos sacado. Y si lo analizás tácticamente, en esos minutos que llega el gol, ¿por qué lo terminan empatando? En los 7 minutos se les escapa. Creo que el equipo en líneas generales fue bueno, es una jugada puntual en la que nosotros salimos de contra, fallamos en la definición, nos cortan la jugada y nos agarran mal parado, ellos en dos toques dejaron un jugador mano a mano con el arquero, son cosas que tendremos que corregir. La última, hicieron 29 puntos el campeonato pasado, ¿para este? ¿para qué está Belgrano? ¿Cuál es el objetivo? Para ir partido tras partido, siempre decimos lo mismo, siempre lo hacemos de la misma manera, es un equipo que se basa en la humildad, en el sacrificio, en el trabajo y creo que seguramente si hacemos partido como este van a ser más los puntos que vamos a conseguir que los que vamos a perder. Gracias. Gracias a ustedes.